Bienvenidos a una nueva edición de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano, me es un placer conectar con todos ustedes una vez más. Desde ya les doy la más cordial bienvenida, además de invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales. Búsquenos en Instagram como arroba revista MSP. También síganos en Facebook como revista de Medicina y Salud Pública. Visite nuestra página web medicinaysaludpublica.com. Acompáñenos con el hashtag revista MSP. Tenemos una edición especial en esta oportunidad y a propósito del Día Mundial de la Piel, así que le damos ya la más cordial bienvenida. Unimos a esta conversación al doctor Néstor Sánchez. Él es dermatólogo, profesor y jefe del Departamento de Dermatología de la Escuela de Medicina de Ponce. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Doctor, vamos a conversar acerca de los cuidados de la piel en distintas enfermedades. ¿Por qué es importante, para empezar a hablar de este tema, de tener en consideración el cuidado de nuestra piel? ¿Consideramos que la piel es simplemente aquello que nos reviste ante el mundo? ¿O es mucho más que eso y puede ser, además, un signo de muchas cosas que reflejan nuestra salud, forma parte fundamental de nuestra salud? Sí, claro. La piel es el órgano más grande del ser humano. Es un órgano, ¿verdad? Y no solamente debemos tener cuidado de la piel en diferentes enfermedades. Debemos tener cuidado de la piel diariamente desde que se nace hasta que se muere. Son diferentes etapas de desarrollo del ser humano donde la piel también es parte de ese desarrollo. Por ejemplo, en niños, aunque la piel es bien losana y bien lubricada, debemos protegerla del ambiente, de mucho sol, del calor. Cuando las personas son ancianas, por naturalidad y como parte del proceso de envejecimiento, la piel tiende a resecarse y a consecuencia de esto, sugen muchas, muchas enfermedades, entre ellas la eczema, el picor, que eventualmente conlleva mucho maltrato de la piel y requiere lubricación para compensar el paso del tiempo. Donde ya las glándulas sebáceas del cuerpo están un poco atrofiadas y hay que tener mucho, mucho cuidado, especialmente en personas adultas, ¿verdad? Y a los jóvenes y personas maduras tienen que protegerse de los rayos ultravioletas para evitar los daños que causa el sol y sus consecuencias como la queratosis solares, cáncer de la piel, escamoso, vaso celular y sobre todo melanoma, que es bien, bien peligroso y bien mortal. En el caso de lo que usted menciona, por ejemplo, el melanoma, que es bien peligroso y además como nos hace, ¿verdad?, esta aclaratoria y además un llamado de que puede ser mortal. ¿Por qué es importante, además, empezar a ver los cambios en la piel como parte de ese protocolo de autocuidado? ¿Por qué es importante empezar a notar esos cambios? ¿Cuáles son algunos indicativos que tenemos que tener en consideración? ¿Cómo nos debemos cuidar correctamente, por ejemplo, del sol y cómo eso incide directamente para que no vayan a aparecer este tipo de enfermedades como el melanoma? Eso es correcto. Desde que nace el niño, hay que protegerlo de rayos ultravioletas, especialmente a los niños, ¿verdad?, y más aún a los adultos que ya han tenido exposición crónica a los rayos ultravioletas. La piel debe estar siempre bien lubricada. La piel debe estar siempre bien lubricada. La exposición al sol debe ser bien pensada, bien pensada porque el rayo ultravioleta de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los rayos ultravioletas, especialmente los rayos ultravioletas A y B, los rayos ultravioletas A y B, los rayos ultravioletas A y B, los rayos ultravioletas A, que van de 350 a 450, penetran la piel hasta dermis. Y por eso es que cuando penetran en la dermis, pues tenemos que pensar en tumores, que sean tumores profundos, como el melanoma, puede causar cambios mutagénicos, cambios que son oncogénicos más bien, que pueden inducir el melanoma. La piel se puede lubricar y a la misma vez protegerse del sol. Hay muchos productos ahora que tienen esta combinación de lubricación y protección solar. Y la exposición debe ser para que el, como parte del cuidado de la piel, la exposición crónica del sol, en los niños especialmente, debe ser menos de antes de las 10 o después de las 4. Que hay los rayos ultravioletas, pues no son tan directos y hay sombras, ¿verdad? Y se pueden evitar muchos, muchos problemas, incluyendo cáncer, cáncer de piel, creatosis solares, mancha en la cara, mancha en los brazos. Y se debe mantener una piel siempre lubricada. Yo doy un consejo que cuando las personas, por ejemplo, cuando uno se baña, generalmente las personas tienden a usar jabones que resecan la piel, usan jabón en todo el cuerpo. Yo regularmente recomiendo que el jabón se debe utilizar mayormente en áreas donde uno suda, las axilas, entre medio de las piernas, debajo de los senos. Y tratar de usar el jabón lo menos posible en la superficie de la piel, en el tronco, en los brazos, en la cara, usar el menos jabón posible y mantener la piel lubricada. Yo creo que este programa es muy importante, quizás más importante de lo que la gente cree, porque un buen cuidado de piel puede evitar el desarrollo de enfermedades en la piel, como la eczema crónica, el cáncer de piel, el queratosis de la piel, melasma, que son las manchas que dan en la cara. Una educación propia, igual que se ha logrado educar al ser humano, que lavarse la boca es importante para evitar la carie. Pues miren, es bien, bien importante cuidar la piel para evitar muchas enfermedades y se van a economizar mucho dinero en enfermedades de la piel, tratar de tratar enfermedades de la piel, que son prevenibles, especialmente, sobre todo, la prevención del cáncer de piel y sobre todo el melanoma. Doctor, hizo referencia a lo que es la cara y en especial el rostro, ¿no? Esa presentación donde se dibuja nuestra sonrisa, sobre todo en la etapa, ¿no? A veces de la adolescencia, el tema del acné puede ser un tema no solamente preocupante, sino que puede llevar a plantearse cuál sería el cuidado correcto de la piel, porque se tienden a cometer quizás algunas decisiones erradas para cuidar nuestra piel, como no asistir al dermatólogo, buscar distintos productos que no siempre son los indicados. ¿Cuáles son cuidados importantes, por ejemplo, en el tema del acné? Porque eso es muy, muy importante. Un tópico bien importante porque más del 70% de las personas desarrollan acné, especialmente aquellos pacientes que tienen historial familiar de acné, que tienen acné quístico. El acné es bien, bien importante tener buen cuidado de los jóvenes con acné. ¿Por qué? Porque los afecta. Los afecta físicamente y sobre todo psicológicamente. Hay pacientes que uno los ve y se retraen. Porque el acné no les permite presentarse, hacerle frente a la sociedad. Y yo creo que hay que mirarle el acné desde ese punto de vista. Los papás, los médicos y la sociedad en total. El acné regularmente hay que tratarlo bien desde temprano. Es un proceso inflamatorio. Esto es lo importante que todo el mundo lo vea así. No es un proceso infeccioso como la gente cree. No, que hay que tener una infección en la cara y me dio acné. Falso. El acné es un proceso inflamatorio que es parte del desarrollo físico de todo ser humano. Hay un proceso inflamatorio de la clándula sebácea. Hay una injerencia de una bacteria que se llama colinebacterium acné que degrada las grasas en la cara. Los ácidos grasos libres que llaman free fatty acids. Y esto causa esa degradación de la grasa por la bacteria. Causa una irritación y una inflamación en la piel. Que es lo que se llama acné vulgar. Es importante también saber que en el acné existen los comedones. Si no hay comedones o blackheads o cabezas negras o espinillas, lo llamamos comúnmente espinillas, no hay acné. Si usted mira un paciente que tiene lo que parece acné, lo mira de cerca y no hay espinillas, pues eso no es acné. Es otro proceso que se conoce como una erupción acnéiforme que puede ser causada por yoduro, por vitaminas con minerales, la aplicación de aceites en la cara. Pero el acné, que es el que es de edad adolescente, se controla bastante bien. Especialmente cuando hay historias en la familia de cicatrices en la cara, los niños van a desarrollar cicatrices también. Si el papá o la mamá tiene cicatrices, va a llenar el dermatólogo temprano. Y el dermatólogo, con la utilización de los getinoides ahora, retinoin, adapalín, todos estos productos que existen ahora, se puede evitar la cicatriz en la cara. Si el paciente tiene acné quístico, que son deformes, un acné súper severo, ahora la vitamina A, el retinoin oral, los getinoides orales, acutanes, que es el único que hay acutanes, tiene unos efectos espectaculares, espectaculares, en pacientes con acné quístico severo, que es un acné que es deformante, y que en algunos pacientes induce hasta suicidio, hay incidencia bajita, pero existe, de pacientes que son tan deformados con el acné, y esto es en todos los países del mundo, y por eso hay que controlarlo desde pequeño, con la asistencia del dermatólogo, y se puede evitar, uno en muchos mil, cientos de miles, un suicidio que se puede evitar, como con buen cuidado de la piel, de temprano, la piel limpia, al tenerla limpia, los pacientes que tienen acné, con el benzoyl peroxide, solución, que es una sustancia, que el corinibacterio acné, la bacteria del acné, no ha podido, a través de los siglos, o de las décadas que conocemos, el benzoyl peroxide, no ha podido ser resistente, crear una cepa resistente al benzoyl peroxide, que sea un producto esencial, todos los productos que hay en el mercado, yo he tenido el privilegio, de hacer las pruebas, los getinoides, benzoyl peroxide, las tetraciclinas, en mi oficina hacemos todos esos estudios, las compañías farmacéuticas, y hemos logrado entender mejor, que el benzoyl peroxide es esencial, en el tratamiento del acné, se vende over the counter, o sea, no se necesita GZ, y para los pacientes que no tienen recursos, pues, eso es un GZ, ahora con Puerto Rico por lo menos, con la G-forma, se pueden conseguir todos estos productos antibióticos tópicos para el acné, como el cuidado correcto, igual que los antibióticos orales, las tetraciclinas, las minociclinas, que son esenciales para el cuidado del acné, es bien, bien importante cuidar bien el acné, es un proceso que aunque se ve normal, hay que cuidarlo bien, bien, porque la apariencia de su hijo, de su hermano, de su nieto, está en el buen cuidado de la piel, y la apariencia futura, la apariencia futura, de estos jóvenes que a veces hacen bullying en la escuela, está en un buen cuidado de la piel, y por eso es la importancia grande de este programa, estamos diciendo a la gente, la gente hay que cuidarlo, es la piel seca, hay que cuidarla, es la piel hay que cuidarla, de protector solar, así que es importante diseminar la información de este programa, y de programas similares, escritos y hablados, ¿verdad? Orales. Doctor, tengo una pregunta, y es en temas relacionados a la piel, ¿el factor de la alimentación es un papel importante? ¿Tiene relación? No es solamente importante, es importantísimo, eso es lo primero que yo digo a los pacientes con acné severo, acuérdate que, que como decimos en la calle, uno es lo que uno come, ¿entiendes? Si tú te pasas comiendo patitas de cerdo, pues tu cuerpo es grasa, que te mata para las arterias y te vas a morir, eso trabaja así, esto hay que comer cosas sanas, dietas balanceadas, con la cantidad adecuada de carbohidratos, de proteínas, de grasas, pacientes que comen muchas cosas fritas, esto, Coca-Cola, pollo frito, jambella frito, todo frito, pues eso realmente, los triglicéridos son parte de este proceso de lo que uno es, y yo siempre lo primero que digo a los jóvenes, que van con acné, que son muchos, y como te dije, yo he hecho todo el estudio de todo lo que se da en el mercado, benzoylperoxid, retinoides, tetraestilina, todo ese estudio yo lo he hecho, y sé como las dietas que llevan los pacientes, eso de Coca-Cola, de cosas fritas, muchas grasas, no, que comen muchas frutas, muchos vegetales, comen su grasa, su carne, su proteína, pero debemos educar a la gente para comer sano, o sea, no comen en exceso, y claro que sí que las dietas tienen que ver en los procesos de acné y otros procesos inflamatorios en la piel. Doctor, en cuanto a la psoriasis, ¿cuidados de la piel relacionados a aquellas personas que han sido diagnosticadas con psoriasis? Pues claro, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que tienen solicitud de preguntas, y muchos de ellos te dicen, yo como carne roja, y me da, y se me empeora la psoriasis, porque hay una relación entre dieta y enfermedades de la piel, y la psoriasis es una de ellas. Los pacientes que se alimentan bien, que comen mucho vegetal, tienen mejor piel, y piel más lubricada, más lozana, y se ven más jóvenes que los que no se alimentan bien. Igual que afecta a la piel, afecta a todos los órganos, a las arterias, y comen mucha grasa, se te tapan. Si comen mucha en la piel, la piel se pone fea, si tome mucho alcohol, la piel se te ve deshidratada. La dieta es, y es una pregunta excelente, y los médicos no hablamos mucho de los efectos de las dietas en los órganos. En la piel yo sé que hace daño, y también sé que en los órganos internos, pero lo que nos funciona aquí es, la piel tiene que estar siempre hidratada, el paciente tiene que estar hidratado, agua, esto no bebe el porquería, jugo, jugo exprimido natural, y no exagerar las dietas tampoco, vitaminas con muchos minerales, pues induce erupciones, acnéformes, mucho yodo, mucho hierro, mucha verdosis, hay que ingerir la cantidad adecuada, le da barrito a la gente, igual que los que comen mucho mariscos de concha, a veces se van de vacaciones, un fin de semana, claro, porque hay mucha langosta, cogen mucho carrucho, y cuando regresan, le dan unos barros grandes, inflamatorios, por todo el cuerpo, y toda la cara especialmente. Doctor, para concluir, pero no menos importante, la autoobservación, ¿puede ser un elemento importante, en el cuidado de la piel? Y además de eso, como producto de esa observación, a nuestra piel, a ese órgano tan extenso, que forma parte de nuestra imagen, como usted bien lo describe, la visita al dermatólogo, es importante, cada cuánto tiempo se debe realizar. Si yo me alegro, yo estoy muy contento con este programa, yo he hecho miles de programas, de radio tradición, desde el tiempo de Ojeda, Carmen Joven, siempre he hecho miles, y este programa, está mirando la piel, como algo importante, y eso es bien, bien importante. Esto, yo digo a los pacientes, que no solamente, autoobservación, algunos les digo, los que tienen, están bien concientizados, como tú estás, les digo, tómate fotos de la piel ahora, y en un año, todos los años, tómate, y mira de los lunares, por ejemplo, es importante, que los pacientes, que tengan muchos lunares, y están muy expuestos al sol, que se tomen fotos, de sus lunares, y los observen, hagan autoobservación, como tú estás diciendo ahora, y la piel, igual que los lunares, la piel misma, la piel misma, una persona que se alimenta bien, que se ve bien, que se mire el espejo, su estima, está bien alta, y la estima de los pacientes, yo ayudo, a elevarla, haciéndolos conscientes, como tú estás preguntándome ahora, haciéndolos conscientes, del buen cuidado de la piel, y que se miren, las personas, que tienen la piel, los sanas, las pacientes, que se alimentan bien, tienen una piel, bien bonita, cuando los pacientes, van a la oficina, uno se da cuenta, la persona bien alimentada, con una dieta balanceada, tiene mejor piel, que los pacientes, que comen cualquier cosa, que no se cuidan del sol, que, el, el, el cuidado de la piel, es bien, extremadamente importante, para la apariencia, o sea, la apariencia de la cara, los hombres bien parecidos, las mujeres bien parecidas, bonitas, pues se cuidan bien la piel, las personas, que tienen el máximo cuidado de la piel, como mis universos, que es lo máximo, pues, el cuidado de ella, extremadamente, y miren que bonita se ve, eso es, y es una lógica, que la gente no se da cuenta, no se da cuenta, el cuidado de la piel, una persona, con una piel saludable, es una persona, saludable, el que se cuida de la piel, está cuidándose, todo el sistema interno, hace el símbolo, las personas que hacen ejercicio, la piel se le ve más bonita, que lo que no hacen ejercicio, ese es otro factor, que hay que cuidarlo, las pacientes que, que meditan, el, los términos, mind, body, and spirit, mente, cuerpo, y espíritu, es algo, que se nota, en la piel, fíjense que, que términos tan, que cosa más importante, una persona, que está consciente, su mente, cuerpo y espíritu, como tú, se te refleja, al prójimo, es con su piel, que bien sea ese hombre, que refleja, paz, que te da, y tiene, un hombre, es así, es así la piel, es el órgano, súper, de lo más importante, del ser humano. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado, en esta edición especial, de medicina, y salud pública, un gusto conversar con usted. A mí igual, estamos siempre a orden, conversamos, con el doctor, Néstor Sánchez, él es dermatólogo, profesor, y jefe, del departamento, de dermatología, de la escuela, de medicina, de Ponce, yo lo invito a usted, a que siga conectado, con nosotros, en medicina y salud pública, visítenos, medicina y salud pública, punto com, síganos en instagram, como arroba revista MSP, acompáñenos, con el hashtag, revista MSP, y también, síganos en Facebook, como, revista de medicina, y salud pública, soy Gisela Tarellano, es un gusto acompañarlos, y servirles, recuerden, somos ciencia, y la ciencia es noticia, será hasta una nueva oportunidad, que todos ustedes, estén muy bien. Conéctate con lo más relevante, para médicos, pacientes, y profesionales de la salud, y salud pública,